No estoy seguro, pero dicen por ahí que Elden Ring tiene como 120 jefes. Hay como mínimo unos 30 que son bastante difíciles. De esos 30, vamos a sacar 5 bastante duros y les vamos a bailar. Hoy conoceremos 5 formas, no legales de todo, de acabar de forma extremadamente fácil con 5 jefes difíciles. Vamos con todo, a meter toda la carne al asador. Empezamos con Placidusax, el tipo es increíble, el jefe es un titán, un verdadero dragón, un dios del one shot. En su momento, todos pasamos por el tormento que fue enfrentar a este imbécil, que de una cachetada nos borraba. Y no sabíamos de dónde vino el golpe, porque además domina el arte de las trampas sucias de estilo Miyazaki. Y se teletransporta o se vuelve invisible, para aparecer la milésima de segundo en la que ya es demasiado tarde. Pero no íbamos a conocer su debilidad, y resulta ser la albináurica más carismática de las tierras intermedias. La Atena es un amor, se embarcó en una cruzada heroica que terminó en tragedia. Y aún así, se aferró a todo para cumplir su misión, y darle esperanza a su pueblo. Mientras, nosotros solo queremos matar todo lo que se mueve. Somos el equipo perfecto, por eso vamos a la arena de Placidusax. Avanzamos hasta este punto exacto antes de provocarlo. Entonces, invocamos a la dama, y la dejamos ahí. Nos alejamos, ella sabe qué hacer. Muy despacio, nos acercamos. Debemos tener una ligera idea de en qué rango Placidusax comienza a pelear. Y es más o menos un poco detrás de los pilares, y estos son importantes. Una vez Placidusax comienza a invocar rayos, la Atena también responderá. Y debemos enfocarnos en ser la carnada. No podemos superar el rango de los pilares, estos se destruirán. Pero viendo el suelo, nos haremos una idea de en qué rango debemos seguir. Y aquí está el truco. Placidusax solo sabe invocar rayos, y nosotros solo debemos esquivar moviéndonos en el mismo rango. De esta forma, rompimos al dragón. Y ni siquiera es necesario esquivar, basta con caminar de una dirección a otra. Y no olvides mejorar a la Atena todo lo que da, para no quedarnos aquí mucho tiempo. Los piel de Dios son molestos. Una cosa es Ornstein y Smog, que son jefes difíciles y memorables. Pero a este par, solo los odio. Por suerte, la mejor arma contra este dúo, o cuando están solos, son los poderes de Miquela. Lo que sugiere cosas interesantes en el lore del juego. O quizás en el DLC. Pero el punto, estos bastardos tienen el sueño pesado. Y podemos eliminarlos uno por uno. O preparar un ataque definitivo que los haga pedazos. Esta es la forma más estratégica, fácil y definitivamente legal de eliminar a estos tipos. Al veterano Neil, lo podemos derretir con un cometa Azor. Si vamos en modo mago, es bastante fácil. De hecho, todo es fácil en modo mago. O, si no tenemos un mago, podemos acabar con él usando flechas a distancia. Y con mucho veneno de por medio. Pero respetemos el tiempo. Este método es bastante tardado. Es de Dark Souls. 39. 38. Dejemos de lado lo legal y hagamos esto. Es un glitch un poco difícil de atinarle. Sigue lo que des en pantalla, al pie de la letra. Y en el último momento del salto, justo cuando la cámara va a cambiar, hacemos otro salto y lo conseguimos. Solo debemos agitar el arma muy duro y caer al vacío por un tiempo. No demasiado, alrededor de un minuto. Después el veterano explota y nos deja sus pertenencias. Moog es un perturbador hijo del mal. Y además pega duro en un rango estúpidamente largo. Y con un delay sumamente confuso. Se le puede aprender con práctica y muchas repeticiones. Pero cuando el tipo decide usar la sangre, ahí es donde deja de ser divertido. Así que vamos a darle su merecido a este imbécil. Primero tenemos que llegar a su arena. Cruzamos y esperamos la cinemática. Al finalizar salimos del juego. Lo más rápido que podamos. Después volvemos y reaparecemos fuera del campo de batalla. Desde aquí retrocedemos a la hoguera más cercana o el sitio de gracia. Pero no descansamos. Es importante, no debemos descansar. Nos detenemos a analizar la situación. Primero, este glitch se puede fallar. Y si falla, hay que repetir el proceso. Es decir, volver con Moog y entrar a su arena. Después, volver. Recuerda, si fallas, vuelves y repites. Vuelves y repites. Ahora, lo que hacemos es descender con mucho cuidado por aquí. Después, fijando bien nuestro objetivo, echamos un salto con mucha fe. Si nos salió, acabaremos aquí. Respiramos un poco. Si salió mal, toca repetir. Por eso es importante practicar antes. Pero aún falta camino. Desde aquí corremos para ganar impulso. Y damos otro salto a este nivel. Hay que tener mucho ojo para evitar rompernos las piernas. Desde aquí avanzamos, notarás que no podemos invocar a Torrent. Así que avanzamos por nuestra cuenta. Solo hay que saltar un poco en esta dirección. Llegado aquí, ya podemos invocar a Torrent. Lo usaremos para dar un salto. Y después, desaparecerá otra vez. Nuevamente, avanzamos sin dudar. Y otra vez podremos invocar. Ahora, trata de ubicarte bien. Mantén el escenario que ves en mente y avanza a este lugar. Aquí, en este pequeño agujero, tenemos otra prueba de precisión. El lugar es pequeño. Así que descendemos con cuidado. Y damos un último salto al vacío. Mientras, agitamos ferozmente el arma. Así, caeremos al vacío. Y tras pasar un minuto aproximadamente, Mog y sus amigos morirán. Ojo que si fallas, Mog no muere, pero sus amigos sí. También, si fallamos el salto, solo caeremos con el arma bloqueada. Es decir, no podremos agitarla para evitar la muerte. Así que, si notas que te bloqueaste, sal del juego rápido y vuelve. No matarás a Mog, pero sí vas a farmear un poco. Y eso es todo. Vamos con una fácil y una de mis favoritas. Si ya hicimos todo el proceso de antes, esto será pan comido. Lo que hacemos es entrar en la zona de batalla. Invocar a Loretta y correr como perras. Directo a esta esquina. Aquí salimos del juego y volvemos. Al regresar, Loretta estará en blanco. Nada le inmuta y podemos hacerle lo que sea. Aquí va el extra. La caballería nocturna es un clásico. Si no conoces este método, apúntalo. Porque es bastante útil al comenzar el juego. Lo que hacemos es avanzar en este punto durante la noche. El tipo nos verá y saltará a la acción. Lo que hacemos es dar vuelta y correr hacia aquí. Tratamos de apegarnos al borde externo del puente. Y el tipo se matará solo o te asesinará. Y después saltará él. De cualquier forma, ganamos. En fin, eso es todo. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!